qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a sumidos los ferros perros parientes pues primero que nada les quiero dar las gracias por ver los vídeos que he estado subiendo parientes gracias por el apoyo poco pero pues sincero parientones y la neta les pido disculpas si no se alcanza a mirar muy bien este vídeo son tomas con un drone que me compré un drone barato pero andamos haciendo el intento de grabar y la neta pues está medio complicadito grabar con el drone ya que pues no tenemos práctica en esto de los vídeos con drone y pues se dificultó un poquillo el movimiento pero espero lo disfruten como les repito disculpen si no se mira bien la calidad pero apenas andamos empezando a grabar con drone parientes y vamos a estar mejorando los vídeos así que pues ánimo y disculpas parientes saludos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.